Y él Y él En Nieto Lula tenía una rara enfermedad Que ni siquiera en la ciencia nunca la pudo curar Se fue donde un curandero en busca de mejor suerte Y le dieron un remedio, esa le encontró muy fuerte Era base de tabaco y otros ingredientes más Verás que yo era tan fuerte, que no lo pudo fumar El curandero le dijo, tú tienes que reponerte Y fúmate este tabaco, aunque esté lento y otro fuerte Y dice Y con el tabaco, fabriqué un cachivo Y que cachivo Este cachivo que tengo nadie lo puede apagar Yo lo prendo por la noche y duro hasta la madrugada Porque está hecho de barro con tierra de mi país Y hasta el humo que está exala este tabaco de aquí Mi cachimbo es peligroso porque siempre está prendido No acepto que nadie juegue con este cachimbo mío Aunque muchos envidiosos que lo quieren apagar Yo lo reto a que lo intenten que no lo van a lograr Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no me apaga mi cachimbo No digas que tú lo apagas que no lo vas a lograr Hay muchos que lo intentaron, y tú a ver lo que pasó Más que no me paga, más que no me paga, más que no me paga mi patrismo Hey yo, mi pana, el tabaco que tú no lo pagas Yo lo enciendo y lo prendo otra vez, y quinito no vuelve a exceder Ya le dije a mi amigo Vicente, que el tabaco ahora es más fuerte ¡Sedir! No, y no lo voten, no pueden votarlo Ay no lo voten, no pueden votarlo Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo Y oye como dices Hay que aprender, que el caballito vende ¡Dices! ¡A que no! ¡A que no! A que no me apaga mi cachimbo. A que no me apaga mi cachimbo. Mi cachimbo sabroso. A que no me apaga mi cachimbo. Son, son, son merengón. A que no me apaga mi cachimbo. Mi cachimbo está prendido. A que no me apaga mi cachimbo. A que no, a que no, a que no, a que no. A que no. Fuera, fuera, digo, haga lo pecho sin bullicio. Paralelo, venido, finito, el caballo junto al caballito. Un tabaco duro de fumar, pero bueno para vacilar. Encendía. No, y no lo voten, no puede votarlo. Ay, no lo voten, no puede votarlo. El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Y oye como dicen. Es paralelo que vengo. ¿Para qué? Paralelo. Vamos, vamos, vamos. Oye, Quino, que quiero tomar. Ay, pero agito, precaución, acá vamos. ¡Arre, mambo, arre! Amor, amor. ... Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. y